¿Qué onda todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. Ya pasaron dos días del Gran Premio de Arabia Saudita, el segundo de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y las redes siguen a reventar por todo el drama, polémica, extra pista que se está dando en Red Bull entre Max Verstappen y Sergio Checo Pérez que aparentemente son los únicos dos pilotos que van a estar luchando mínimo en esta primera etapa por el campeonato de pilotos y en una rebelión que se podía venir y que se anticipaba una lucha de Checo Pérez ya por convertirse en campeón en el sueño de toda su carrera. Por lo que entonces en este video vamos a repasar primero muy rápidamente las dos carreras como fueron de ambos pilotos la remontada de Max, como Checo mantuvo la posición, después vamos a analizar detalle a detalle vuelta por vuelta los momentos cruciales del intercambio de radio respectivamente cada uno con su ingeniero de pista para después poder ver cómo fue esto de la vuelta rápida, qué le estaba diciendo el equipo verdaderamente fue Max el que desobedeció al equipo o Checo no entendió bien el mensaje, qué fue lo que pasó. Muy bien, vamos rápidamente con la vuelta de Sergio Pérez que consigue la pole position arranca mal, por lo que entonces Fernando Alonso se lo come Checo trata de empujarlo hacia la izquierda, sin embargo ya era muy tarde, Fernando había arrancado mucho mejor y por la parte interior de la curva 1 retoma, toma el liderato de la carrera, sin embargo Sergio Pérez lo recupera para la vuelta 4, se hace con el liderato de la carrera y desde ahí no lo pierde, gestiona de manera magnífica todo el gran premio y se mantiene al frente a pesar del septicar, a pesar de bueno después de la parada en boxes se mantiene el liderato y logra terminar en primer puesto para conseguir su quinta victoria en Fórmula 1 su cuarta en circuito callejero. Por otra parte Max Verstappen no empezaba desde la posición más cómoda tenía que arrancar en 15 debido a que no pudo marcar tiempo en Q2 un día antes algo interesante también de aquí es que luego Nico Rosberg dice que se rumora que Max Verstappen no asistió a la reunión de equipo del sábado y que puede tener más elegancia desde aquí empiezan las declaraciones fuertes. Max Verstappen arranca en 15, no tiene tan buen inicio debido a que como tal en la alargada no rebasa a nadie, sin embargo para el final de la vuelta 1 logra pasar a Valtteri Bottas y después también escala una posición más debido a que Oscar Piastri por el contacto que tiene en la vuelta inicial tiene que parar a boxes a cambiar su alerón delantero. Para la vuelta 4 Max Verstappen escala dos posiciones más al rebasar a ambos pilotos de Haas y continúa la remontada del ya dos veces campeón del mundo. Primero al rebasar al inicio de la vuelta 8 al chino Wang Yuyo después en la vuelta 10 pasa Gasly y al inicio de la vuelta número 12 a Luis Hamilton en un movimiento al 7 veces campeón del mundo que nos recuerda a lo que estuvimos viviendo justamente en la primera edición del Gran Premio de Reyes Saudita en 2021 pero nada que ver en las condiciones que llegaron ambos pilotos, incluso Hamilton diciendo que nunca había visto un coche tan rápido como Max que ni siquiera se molestó en estorbarle simplemente pasó de largo. Se pone en la posición número 8 detrás de Leclerc, Leclerc pasa con y en la inicio de la vuelta 14 Verstappen también supera al francés para colocarse en la séptima posición comienzan entonces las paradas en pits primero lo hace Lance Stroll, después lo hace Sainz, después lo hace Charles Leclerc algo que iba a dejar a Max Verstappen en la posición número 4 que iba a ir más largo que ellos y aquí también entra otro detalle interesante en este momento, antes de que pase a Leclerc que ya estaba a punto de rebasarlo aquí tiene aproximadamente un poco más de 21 segundos de diferencia entre Checo Pérez en primer lugar y Max Verstappen en cuarto esto es aproximadamente una parada en boxes Checo puede haber parado a boxes y aún así puede haber salido delante de Max el aventaje, la distancia que había entre ellos dos si no hubiera habido este safety car posiblemente no se hubiera dado luego al final este duelo e intercambio entre vueltas rápidas o quién sabe pero sin duda alguna fue un factor que sí influye en esta carrera ya después Checo acabando de la carrera diciendo que otra vez el safety car le quería quitar la victoria pero que en esta ocasión iba a pasar y que acaba ganando el gran premio palmas para el mexicano obviamente por eso pero bueno, vamos entonces a la carrera para Stroll, para los dos Ferrari y entonces después para el giro número 18 sale el safety car debido a Lance Stroll algo que entonces aprovechan ambos Red Bulls para parar a Pitts también hace lo propio Russell y también Fernando Alonso se reanuda la carrera, nadie pierde posiciones entre esos cuatro vuelta 23 Max rebasa a Russell vuelta 24 Max rebasa a Fernando Alonso y se coloca en la segunda posición a 5.8 segundos de Sergio Pérez y aquí arranca lo interesante y el análisis profundo de este video la parte jugosita, el clímax de este video aquí Checo Pérez tiene la vuelta rápida y aquí no hay ninguna instrucción de ir a cierto ritmo aquí es libre y empieza el duelo de vueltas rápidas Checo hacía una vuelta rápida, Max le contestaba con otra y así continuaba entonces, uno hacía vuelta rápida y el otro le contestaba incluso después de la carrera Sergio dice que esta parte de la carrera la disfrutó mucho fue lo que más disfrutó de la misma la verdad es que disfruté la carrera disfruté mucho, sobre todo al final empujándonos unos a otros con los tiempos por vuelta sabiendo que él iba una décima más rápido, una décima más lento, una décima más rápido y todo fue muy intenso y luego nos dijeron que mantuviéramos un ritmo determinado ¿y por qué? ¿por qué les dijeron que mantuvieran un ritmo determinado? todo esto se reduce acuérdense, vuelta 25 ya está detrás Max de Checo y esto pasa en la vuelta 37 a 14 vueltas de que finalice el Gran Premio vuelta 37 Max Verstappen reporta por radio que tiene problemas cuando va a velocidad punta que siente vibraciones o que hay un ruido muy fuerte ya después Max declara que fueron vibraciones y que pensaba que era otra vez el eje de transmisión que es justamente lo que le había fallado un día anterior que se había roto por completo y aquí es entonces cuando Red Bull lógicamente es cuando dice espérenme tantito Max ya está reportando problemas también luego por esas vueltas Checo empieza a reportar problemas con el pedal o que lo sentía muy largo el pedal de un coche de Fórmula 1 apenas si lo tocas y ya está frenando casi tú no lo sientes cuando lo pisas más que nada sientes cómo frena entonces también Checo reporta eso y dijeron espérense vamos entonces a fijar un ritmo es la decisión lógica de Red Bull y la que toma y vámonos tranquilos a ver qué está pasando y es entonces cuando empieza este tema cuando ya empiezan a marcarles un ritmo vámonos a los radios vuelta 38 Hugh Bird le dice a Checo Max está gestionando ahora entonces solo tenemos que cubrir a Fernando que está haciendo 33.1 en la vuelta 38 Checo hace la vuelta rápida la última vuelta rápida aquí ya Max no presionaba y esa es la vuelta que se queda hasta el final hasta la 49 vuelta 39 el tiempo de vuelta objetivo es 33.0 Max apunta lo mismo vuelta 41 Hugh Bird le dice objetivo es 32.6 más .4 Checo le contesta Max está haciendo lo mismo le dice Bird la última vuelta de Max fue 32.6 entonces ya Checo molesto ¿por qué me estás diciendo que 33.0? es solo objetivo más .4 dice Hugh Bird Sergio Pérez estamos empujando sin razón alguna pero bueno feliz de hacerlo vuelta 41 todo eso se lo va diciendo a lo largo del giro 41 y Max no responde en ninguna ocasión vuelta 41 vuelta 42 ambos siguen girando en el 32.6 aproximadamente giro 43 Sergio Pérez chicos realmente no necesitamos esto quedan 8 vueltas le dice Hugh Bird Checo contesta vamos a hacer 33.0 él lo sugiere cuál es la diferencia preguntando entre Max y él Hugh Bird le dice 4.3 Checo entonces estamos presionando ahora pregunta Checo y Hugh Bird dice son libres de empujar libres de presionar libres de empujar y esta es la parte clave porque posteriormente esto aquí es cuando ya les vuelven a dar luz verde para ir al full para ir al máximo para perseguirse Checo lo pregunta explícitamente y Hugh Bird se lo confirma libres para presionar para empujar ahí era para que Checo entendiera que Max iba a volver a presionar y que si a lo mejor no lo iba a hacer las próximas vueltas si lo iba a hacer para buscar la vuelta rápida Horner incluso ya después de la carrera menciona los únicos debates sobre la gestión del ritmo fueron cuando apareció el problema con el eje de transmisión y en ese momento pensamos vamos a bajar el ritmo de los dos coches pero tan pronto quedó claro que no veíamos nada malo en los datos liberamos los coches de nuevo que es lo que le está diciendo justamente Hugh Bird a Checo Pérez en la vuelta 43 Max Verstappen también hablando del tema dice el equipo no podía ver nada pero estoy bastante seguro de que había algo raro en el equilibrio desde que la vibración comenzó a aparecer así que en un momento dado hice los cálculos y yo no habría sido capaz de cerrar esta brecha hasta el final con solo 10 vueltas para el final mencionando la distancia que había entre el y Checo pensé que es más importante conformarse con la segunda posición y no tener problemas con el coche ahí entonces Max Verstappen demostrando y diciendo que hizo cálculos vio que ya no iba a alcanzar a Checo dijo mejor llegó safe pero ya al ser libres de empujar como Hugh Bird le dice a Sergio era lógico que Max se intentara la vuelta rápida en el último giro a lo mejor Checo no lo entiende así o tiene confusiones porque después de que le dicen son libres de empujar cada giro le van reportando a Sergio el ritmo de Max y resulta que los giros que van haciendo posteriormente a la vuelta 43 van acordes con el ritmo de 33-0 que les habían fijado a los dos antes de que los volvieran a liberar para correr como dijo Horner como dijo Hugh Bird 46 giro 46 Max Verstappen pregunta cuál es la vuelta más rápida Jampiero Lambiase le contesta no estamos preocupados por eso en este momento Max Max Verstappen dice sí pero yo lo estoy le contesta Jampiero Lambiase es 32-1 32-1 en el giro 46 Max hace un 33-1 la vuelta 48 a tres escasas del final Sergio Pérez dice cuál es la vuelta más rápida al momento Jampiero le contesta tú tienes la vuelta más rápida 32.1 y aquí se acaban las comunicaciones y de repente se deja ir Max Verstappen para sorpresa de muchos para no tanta sorpresa para muchos otros de nosotros no nos sorprendió que Max entraba la vuelta rápida al final a mí no me sorprendió me sorprendió que Chico no lo intentara que no fuera presionando la vuelta final eso sí me sorprendió y Max Verstappen se lleva la vuelta se guarda y gestiona para que entonces al final se deje ir con todo para la vuelta rápida para muchos sorprendentes para otros como dijo para mí no lo fue sorprendente Chico pensaba que todo estaba bien aquí viene el primer detalle también interesante Sergio se va y pone su coche en la recta principal como siempre lo hace en los primeros tres lugares grabé un TikTok de eso por cierto síganos en redes sociales como en Instagram arrobatufórmula guión bajo uno y en TikTok como arrobatufórmula grabé un TikTok en el que digo como Checo se estaciona en la recta principal como siempre lo hace en los tres primeros lugares y Max se va a Pitts y Max se baja en Pitts de su monoplaza Fernando Alonso sigue y se estaciona en tercer lugar aquí empieza lo primero raro sigue Checo se va a celebrar se avienta con todos festeja luego viene el tema con el papá de Max Verstappen que no lo saluda que no lo felicita que a pesar de que yo pienso también grabé un TikTok de eso pero yo pienso que no tiene la obligación de sentirse feliz por Checo Verstappen y si tiene razón para sentirse decepcionado de que su hijo no haya ganado creo que lo políticamente correcto sabiendo el equipo en el que está o al que pertenece su hijo sabiendo que iba a tener todas las miradas puestas en él si a lo mejor felicitarlo de una manera un poco más menos apática por así decirlo y ya entonces empieza la guerra de declaraciones Checo diciendo que tenían información diferente después que tenían que hablarlo en el equipo también después Horner contestándole con lo que ya les leí Checo volviéndole a contestar creo que cuando Sergio sinceramente ya vea los radios verá que si le dijeron que ya eran libres de empujar otra vez que si a lo mejor la ilusión de que no lo iban a hacer viene de que Hooper le dice los ritmos de Max y si son los que le habían puesto de objetivo pero creo que ya al haber dicho que eran libres de empujar y de presionar él sabía que tenía que buscar la vuelta rápida en el último giro y no lo hizo ustedes díganos díganme qué opinan déjenlo en los comentarios suscriban al canal den el like es culpa de Checo no es culpa de Checo no es culpa de nadie son circunstancias qué debió de haber pasado qué fue lo políticamente correcto la gente ha hablado mucho al respecto también ha hecho declaraciones Josbert Stappen también Helmut Marco diciendo que no le sorprende Helmut Marco diciendo que no le sorprende que Max haya conseguido la vuelta rápida o que haya ido por ella luego también Josbert Stappen diciendo que no siempre va a tener Checo las oportunidades de ganar como lo hizo aquí al final Sergio creo que cierra con unas declaraciones importantes Horner diciendo que es la mejor carrera que le ha visto a Checo y Checo contestando de la siguiente manera diciendo quiero decir la carrera fue fuerte fue una carrera fuerte gestionándola bien creo que hicimos un gran trabajo no sé si es mi mejor fin de semana hasta ahora con el equipo pero estoy seguro de que Melbourne será aún mejor y yo me quedo con esas declaraciones esta polémica creo que apenas está comenzando Checo está determinado está decidido se siente cómodo tiene la confianza para hacerlo y va a buscar y va a pelear por ese mundial de pilotos y como dijo el Melbourne todavía va a seguir esta batalla entonces manténganse al tanto síganos en nuestras redes sociales arroba tu fórmula guión bajo en Instagram y en Twitter arroba tu fórmula en TikTok déjenos en los comentarios lo que opinan suscribanse al canal denle like esto es tu fórmula ¡Suscríbete al canal!